Mi nombre es Luis, soy de los Franciscanos Confectuales. Bueno, el grupo que hemos estado en la Mundo, somos ocho, que para mí ha sido muy bueno compartir con distintas personas que han venido a darnos, a conocer la experiencia que también que conocen, ¿no? Y cada día a día también trabaja con ello. Y para mí todas las áreas que nos han compartido son muy buenas. Creo que en todas las parroquias también donde vamos a estar trabajando, quizás en una parroquia o una capilla, creo que también están en mario, ¿no? Y eso creo que cada uno y yo también aprovecharé también para transmitirles a la gente que también que compartirán con nosotros. Muchas gracias a ustedes que compartieron, que dieron tiempo también a compartir con nosotros en este tiempo. Gracias. Gracias.